Por eso buscamos a Edelmira Gómez, que es hermana de Isaías Gómez, justamente para que nos relate y nos platique cuál es la situación que guarda su familia, en tanto que su papá hoy estuvo compareciendo vía virtual a través de un Zoom en esta audiencia. Edelmira, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Adelante. Parece que no nos está escuchando. Ahorita recuperamos la comunicación. A mí me parece terrible el revivir esto, pero creo que es muy importante que se dé con los culpables. A mí me parece más terrible que son casi cuatro años. Y que no lo resuelvan. Más que Charis ya ha intentado rehacer su vida y que la está rehaciendo otra vez volver a reestimarse. Pero más allá de Charis, la familia de los císoros, la familia de justicia, ¿no? Imagínate. Ahora sí estamos con Edelmira Gómez, hermana de Isaías Gómez. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias Edelmira, gracias por tomar la llamada. Preguntábamos cómo está tu papá después de la audiencia de esta mañana que tomó vía virtual, vía Zoom. Pues sí, como bien sabido ya, el martes se inició el juez en contra de uno de los autores presuntos, autores materiales del asesinato de mi hermano. Y hoy le tocó a mi papá, a su testimonio. Le permitieron que fuera por Zoom, bueno, por vía remota, porque mi papá ya está grande, por temas de salud. Y tuvieron esa consideración, hizo su participación alrededor de las nueve y media de la mañana. Y, pues, de nuevo en términos, estuvo todo muy tranquilo. Y, bueno, pues, esperaba que esto se desarrolle de mi forma. ¿Sobre qué temas fue cuestionado su padre, Edelmira? Pues nada, fue un pico como para poner todo en conecto, para ver las preguntas obvias, pero que se tienen que hacer. Que el padre se ha convertido en la edad, situación sentimental, situación de, este, todo sentido del entorno de mis padres, ¿no? Y, pues, estuvo en ese sentido muy tranquilo. Y ya en relación también un poco a lo que pasó el 30 de septiembre, en qué momento fue la última vez que fue ahí, ¿qué hicimos con él ese día? ¿Cómo se enteró? O sea, todo ese tipo de preguntas, para poner todo como en contexto. Edelmira, nos contaba ahora nuestra reportera Monserrat Rosas, que se está hablando de que esta persona que está bajo sospecha, César N., tiene una condición psiquiátrica por la que no podría responder, sino que incluso tiene un tutor. Es decir, que no podría imputársele este hecho, el asesinato. Pues, hubo un juicio, un avión expresa a estas, donde se le declaró, por así decir, inimputable, porque lo que es la defensa, dice que no está bien en sus facultades mentales, y además, pues, es algo que, aunque no estemos de acuerdo, pues, obviamente, se respetó porque fue ya dictaminado por un juez. En estos casi cuatro años, Edelmira, ¿ustedes tienen algún indicio de qué pudo haber pasado y qué hay detrás de este terrible hecho, de esta pérdida? No, 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 lamentablemente no lo sabemos, este, por dónde vaya todo esto, pues, este, por las pruebas que ha presentado la fiscalía, pues, sí sabemos que hay implicados, uno de ellos está sentenciado, el otro está iniciando su juicio, y el tercero, pues, no se sabe nada de él, pero en realidad, ¿qué pasó? ¿Quién orquestó todo esto? Pues, no lo sabemos. Edelmira, emocionalmente, ¿qué representa para ustedes el remover y revivir todo esto que está sucediendo? Pues, es muy fuerte, porque es algo con lo que hemos aprendido, o estamos aprendiendo a vivir, este, no deja de ser fuerte, siempre está presente, siempre está con nosotros, pero tocar estos temas y revivirlos, pues, sí, no deja de ser delicado, especialmente para mis padres, que ya están grandes, y que, por la partida de mi hermano, para todos fue dolorosa, pero especialmente para mis padres, porque ha sido un tema muy, muy, muy delicado y muy doloroso. Pero han sido también, Edelmira, cuatro años de impunidad para alguien, ¿no? ¿Perdón? También han sido cuatro años de impunidad para una persona que está detrás de todo esto y que debería de pagar ante la justicia. Pues, sí, ya vimos para cuatro años en septiembre, y es la hora en la que nos lo dicen, quién, por qué, pues, no, 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 o sea, en realidad sabemos de lo que nos han ido contando, pero en realidad a fondo no sabemos quién orquestó todo esto y pues esperemos que este juicio pueda aportar algo valioso para investigar quién fue, quién, el autor intelectual. Recordábamos que tu esposo estuvo, perdón, Ricky, en la cárcel justamente acusado de esto, pudo probar su inocencia y salió libre. ¿Cómo se encuentra él hoy en día? Pues bien, él se reincorporó a sus actividades, obviamente, pues, tampoco ha sido fácil, porque te cambia la vida. Claro. O sea, privado de su libertad, 11 meses, inocente, o sea, todos sabíamos, todos nos apoyamos, todo el mundo desde el primer momento sabíamos que por ahí no era, pero sin embargo lo obtuvió 11 meses. Entonces, él, pues, sí ha estado, pues, rehaciendo su vida, su trabajo, sus amigos, su familia, y la verdad es que con todo ese cariño y ese apoyo, pues, él ha salido adelante, pero ¿cuántas personas no la cuentan? O no tienen la fortuna de tener quien los apoye económicamente con un abogado, y se quedan ahí, se quedan ahí, porque, porque, tristemente, así son las cosas en muchas ocasiones en México, ¿no? Entonces, pues, él no es triste, pero afortunadamente, pues, pudo contar un final diferente, ¿no? Sí. Oye, Delmira, y durante esos cuatro años, perdón, ¿tú y tu familia han tenido contacto aún con Sharice, con Brandon? ¿Perdóname? ¿Han tenido aún contacto con Sharice y con Brandon durante esos cuatro años? No. Ya nada. No, 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 nuestra relación con ellos era, pues, porque eran familia, eran familia política, por así llamarlo, ¿no? Claro, claro. No eran familiares de su pareja, pero ella, 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 y la relación se terminó. Ok. Pues, esperemos que se ve con el responsable y que se haga justicia en este caso. Pues, esperemos. La verdad es que confiamos mucho en las autoridades, confiamos que se haga justicia, justicia a Isa, ya se le hizo a Héctor, ahora que se le haga a Isa, porque, pues, estamos ya para cuatro años, y, pues, si bien ahí, este, el autor, el sicario, ya está, este, procesado, pues, sabemos, queremos saber nosotros quién orquestó todo esto, ¿no? Y quién privó de la vida a mi hermano. Claro. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Estaremos al pendiente de todo lo que suceda. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo a todos. Igual. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.